No veo nada, con el sol en contra Hugo, ¿por qué no nos contás un poquito qué es lo que están presentando para el Agro Show y las novedades para este año 2013 para toda la región? Bueno, lo que estamos, digamos, las tradicionales camionetas, las estradas que somos líderes en la zona, realmente es un vehículo que se utiliza mucho por la versatilidad que tiene, ahora por ejemplo estamos con las estradas con la nueva versión que es la de doble cabina, donde ya sí pueden ir digamos cuatro pasajeros cómodamente sentados, que es una novedad o sea, es como un auto pero ya con la posibilidad de llevar carga y demás y también estamos con un nuevo Gran Siena que trae una caja llamada Dualogic que tiene la opción de caja manual y caja, digamos, sería caja automática esas son las novedades que tenemos Para la familia, es un auto bien familiar Es un auto familiar, un portabulto amplio como una característica particular en todos nuestros autos es la altura que permite que uno pueda transitar todo terreno sobre todo la zona de, digamos, esta de Santa Rita hay mucha lomada y demás cuando hablamos de un auto, tranquilamente uno puede ir con, digamos, lleno de pasajeros y no tiene problema en el paso por las lomadas y tenemos las, digamos, las promociones normales que son las de entrega del 30% y hasta 30 meses, digamos, financiado por la misma casa es decir, que el crédito es ágil no hay mucha burocracia, digamos se resuelve el crédito se analiza muy rápidamente y ya el cliente puede, digamos, disponer del vehículo más o menos en 48 horas Bárbaro Y bueno, y hablemos un poquito de la asistencia ¿Cómo es el tema de la garantía? Bueno, nosotros... Claro, Fiat ofrece una garantía de 50.000 kilómetros o 2.000 años, ¿verdad? 2.000, 2.000 años pero 2.000 kilómetros o 2 años Tenemos un taller aquí en Santa Rita tenemos otro local en Ciudad del Este Los talleres nuestros son talleres, digamos, hechos con las normas de la fábrica con repuesto, servicio integral es decir, que en ese sentido el cliente tiene la garantía de que va a estar totalmente cubierto digamos, en lo que se refiere a la atención post-venta ¿Y para la zona sur, creo que también hay novedades? Estamos, sí, estamos en un plan de expansión en este año 2013 próximamente vamos a abrir una sucursal en Encarnación para poder atender toda esa zona todo lo que es sur y ruta sexta, exactamente Bárbaro Bueno, no sé, ¿alguna cosa más que quieras agregar? Y bueno, esperamos que la gente se acerque ya sea si es que no puede llegar Felizmente están todos cosechando ahora que es lo que nos importa a todos que esto salga bien y si no pueden acercarse aquí a la expo les esperamos en nuestro local donde van a poder conocer nuestro vehículo pueden hacer una prueba de manejo sin ningún problema, ¿verdad? Y bueno, esperamos que se sigan sumando a nuestra marca estoy muy contento yo de ver que realmente el estacionamiento está lleno de vehículos Fiat y eso habla muy bien de la marca, digamos, ¿verdad? y que el lugareño confía en nuestra marca entonces no hay mucho que contarle con relación a Fiat pero sí las novedades que estamos teniendo y las facilidades para acceder a un vehículo nuestro Bueno, bueno, muchas gracias si no estamos, como se dice, prontamente en contacto Muy bien, gracias a ustedes gracias por acompañarnos aquí Ok, gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video